¡Eh, tú! ¡Ojos rojos! ¡Han dejado tu yido a mi último mensajero, Dino! ¡Te pagaré si entregas esos paquetes lo bastante rápido! ¡Coge los paquetes cuando puedas ir a entregarlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Si alguien le pide a la mecanomante! ¡Y aprenderás! ¡Adiós! ¡Mi querida mamá! ¡Era de lo más espaminada! ¡Hasta que perdió Chaveta! ¡Ahora está oxidada! ¡Cascada! ¡Sin vista ni oído! ¡No puedes soportarlo! ¡Ah! ¡A eso, chicos! ¡Tiene otro bot! ¿Qué hay? Ahí te quería ver yo. Por desgracia, voy a tener que despedirte porque Dino se ha recuperado y puede volver al trabajo. No me he recuperado. Solo me has pegado unos zancos con cinta adhesiva. ¡Calla! ¡Así estás en plena forma! Bueno, te he dejado el finiquito en el buzón. ¡No! ¡Me quedaré aquí! ¡No! ¡Me debías ración! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!